Cuando naces en una secta, es difícil que logres reconocer las violencias que has vivido. Nosotras tuvimos experiencias de abuso que tardamos muchísimo tiempo en poder nombrar. Desde el hombre de 22 años, que me hizo grooming cuando acababa de cumplir 15 para que fuera su novia, y me empezó a tratar mal cuando no lo dejé tocarme. Nunca lo conté, porque todos dijeron que yo era la que lo provocaba. Me daba terror lo que dirían si les confesaba que lo dejé besarme. La culpa que ponen sobre ti, desde que eres una niña, afecta la manera en la que vives tus experiencias con hombres durante tu vida. Recuerdo esa frase que mi papá nos decía, El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Su voz me dio vueltas en la cabeza durante años, porque yo dejé que él pensara que yo quería eso, que yo quería que me tocara. No era su culpa, era mía, y Dios lo sabía. Por años, dejé que ese pensamiento me consumiera, que me hiciera sentir sucia y me quitara el sueño, porque entre el dolor del rechazo que cualquier adolescente experimenta, estaba también la confusión. Si esto fue mi culpa, ¿por qué se siente tan injusto? ¿Por qué me siento usada? Hoy que tengo 29 años y sé cómo operan las relaciones de poder entre un adulto y una niña, entiendo cómo funciona el grooming. Comprendo que mi experiencia fue posible, al igual que muchas otras, por esta cultura de la pedofilia que está tan arraigada en la secta, y que no se cuestiona ni se platica. Esta, que permite que hombres adultos cortejen a niñas de 12, 14 años, y aún así, lleguen a ser directores del coro, obreros o hasta ministros respetados, incuestionables y sin marcha en su récord cristiano. Salir de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros exmiembros y sobrevivientes de grupos de alto control. En cada episodio te contamos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a su podcast. Salí de una secta. Hola, mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es la Mesa Lozada. Disculpen los chivitos. Son mis botas. La computadora. Y hoy, bienvenidos a otro Miércoles Apóstata. ¡Mua! Con sus apóstatas favoritas. Miércoles Apóstata Especial 8M. También. Pero además, o sea, el regreso de Adita. Sí. O sea, ya volví de Guadalajara, amistades. Del avispero. Del lugar prohibido. Así que vengo con mucha energía. Venimos con muchas ganas de seguir informando, de seguir tratando de dar a conocer estos temas y esta información que les traemos cada semana. Y pues espero que les guste el episodio. Los queremos mucho por adelantado. Y muchas gracias por todo su apoyo, todo su amor. Y que nos hayan compartido sus experiencias para este capítulo, este episodio, que yo creo que va a estar muy padre. Sí, y va a estar muy largo. Y más que ya tenía mucho tiempo planeando este episodio. Yo como un año no. Yo para contárselos, pero mi idea era que saliera el año pasado. Pero por muchas razones ajenas a mí, no se pudieron sacar. Y me agradezco que no lo hayamos sacado, porque así pude recopilar más historias. Este episodio, disclaimer, este episodio debe estar bastante largo. El podcast de los disclaimers. Sí, va a estar bastante largo. Este, porque sí tengo bastantes historias, y esas disclaimers están bastante, bastante largas. Entonces, pues nada más les digo para que se vayan buscando en este momento. Vayan, búsquense, busca un cafecito, unas galletas, un snack, o agarren el trapeador, este, métanse a bañar. O sea, no sé, lo que hagan mientras nos escuchan. Sí. Y para que ya podamos empezar a contar estas historias, la mayoría son anónimas. No voy a revelar identidades. Hay una, que es la última que tiene la chica que me la mandó, me dio total el permiso de contarla así como ella. La voy a contar así como me la escribió, y da su nombre muy valiente. La verdad es que me siento muy, les quería agradecer, primeramente, antes de empezar a leer las historias, por su confianza, por la confianza de permitirnos darle voz a estas historias de opresión, de violencia, de abusos que vivimos las mujeres, no solamente dentro de la luz del mundo, sino dentro de diferentes sectas. Creo que es muy importante que podamos alzar la voz ante estas problemáticas que vivimos nosotras, dentro de estas organizaciones misóginas, machistas, que lo único que han buscado durante tanto tiempo es manipularnos y controlarnos, oprimirnos, para beneficiarse de alguna manera de nosotros, y de nuestro amor a Dios, de nuestro amor a los líderes, de nuestro amor a todo lo que hoy nos enseñaron por tantos años. Entonces, quiero empezar este episodio dándoles las gracias, y pues, ya para no hacerles más larga la introducción, pues vamos a empezar. También yo quería decir un disclaimer, porque ayer puse un post, bueno, antier para ustedes, de que fui al Parque Rojo, y que había muchas consignas feministas y todo este rollo, y sí me llegaron bastantes comentarios, o sea, de que, ay, es que no sé qué, es que el feminismo, o sea, de quejándose de este movimiento, y queremos, o sea, decir que nosotros, primero de eso, o sea, de que nosotras apoyamos a las mujeres, o sea, nosotras estamos aquí en pro de las mujeres, porque las mujeres sufren, son las que, las mujeres y los niños son los que sufren más en las sectas. Todos vivimos abusos, todos vivimos violencias, pero las mujeres desafortunadamente, y los niños son los más vulnerables en estos casos, y por eso nosotras siempre buscamos desde un enfoque feminista, ayudar a otras, para informar primero, y después para ayudar y acuerpar y abrazar a otras mujeres que necesitan nuestra ayuda. La otra cosa es que también cuando puse en el TikTok las consignas, me dijeron, es que yo soy religiosa y soy feminista, amistades, aquí no estamos atacando personas. Aquí no somos policías del feminismo. No, tampoco, o sea, yo no tengo nada en contra de la forma en que tú percibes tu feminismo, o lo, o lo llevas a cabo. Aquí estamos en contra de las instituciones religiosas abusivas, las personas que utilizan la religión para poder manipular, como tú acabas de decir, y para utilizarla a su favor y tomar algo de nosotras. Entonces, sí, o sea, para que quede claro, para que no se me salten y, o sea, tranquilas, o sea, aquí miren, no importa qué es lo que creas, si necesitas nuestra ayuda, la vas a obtener. Aquí nosotras nada más buscamos informar y apoyar, y como me lo dijo mi hermana, apoyamos a todas las mujeres, a todas las personas, y a todas las personas que salen de la secta. Claramente nuestro enfoque siempre ha sido hablar sobre lo que vivimos como mujeres, porque nosotras somos dos mujeres que salimos de una secta. Sí. Pero yo siempre lo digo, y lo repetimos todo el tiempo, todos viven abusos dentro de la secta. Sí. Claramente son muchas veces diferentes estos abusos, y muchas veces tienen que ver con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestra vida en general, y pues estas son las historias que vamos a contar el día de hoy, y que queremos darles voz. Así que pues voy a empezar con la primera, que es de las más cortitas. La primera dice, a mi hermana la casaron con un hombre mayor de 11 años que ella, a mí con un niño hombre, entre comillas. O sea, me dijeron que era muy inmaduro. Ay, Dios mío. Ambos machistas, a más no poder, y ambas nos dijeron que no los podíamos dejar, porque su salvación dependía del trabajo que nosotras pusiéramos en ellos. Mi mamá fue demasiado abusada por mi papá, tanto física como mentalmente, y económicamente, así que a mí me enseñó que eso era no normal, y que marido era mi dueño por completo. Durante años mi esposo me violó, y yo creía que eso era normal, hasta que me pasó factura, e iba sintiendo como en el pecho se me iba haciendo un uño cada vez más grande, más profundo, hasta que decidí que ya no podía seguir permitiéndolo más. Eso tiene dos años. Me fue difícil poner un harto, pues toda mi vida en la iglesia me dijeron que eso era cumplir las obligaciones maritales, y que uno no tenía derecho de negarse a su marido. Y tristemente esta es una de las cosas creo que más comunes en las sectas, y voy a hablar específicamente de la luz del mundo, porque pues esta chica nació en la luz del mundo, y esto es la luz del mundo. Yo sé, yo conozco muchas historias, me ha tocado, tristemente, leer muchísimas mujeres que me han contado sus experiencias de violencia en el matrimonio, en la que los ministros te dicen, no puedes dejar a tu esposo, porque si lo dejas se va a condenar, y en tu caso se va a condenar también. Sí, o sea, es tu obligación como mujer sostener la salvación por alguna razón de tu marido, o sea, y eso es una... Vamos a dar una cara. Nos quedamos con esto. Bueno. Una disculpa. Yo sí, sí. Pero, o sea, eso es una violencia psicológica, o sea, que ejercen las sectas sobre las mujeres, para que no se separen de los maridos abusivos. O sea, y es bien feo porque tú no tienes independencia como persona. O sea, tú no puedes decidir a fin de cuentas, oye, o sea, estoy siendo abusada, quiero parar este abuso. O sea, o, ¿sabes qué? O sea, ya me cansé, o ya no te quiero, nada más. O sea, yo como persona decido no. O sea, y es muy feo porque los hombres en las sectas no, por lo general, no tienen este problema. O sea, es muy raro. Y este, a los hombres sí se les da como más oportunidades, o sea, de que engañen a la pareja, de que la golpean. Y a los hombres no se les da ningún tipo de amonestación. Y luego, o sea, no puedes denunciar, porque vas a crear una tristeza en el apóstol, por ejemplo, la luz del mundo. Es que si sale a la luz esto de que tu marido te golpeó y somos de la iglesia, y salen las noticias, o sea, va a ser una tristeza. O sea, te callan de todas las maneras posibles y te violentan también. De hecho, al inicio del episodio, les puse un pedacito del artículo que escribí para Volcánicas, que es una revista feminista. Y en ese artículo, por si lo quieren leer, se los voy a dejar en la descripción del video de YouTube y aquí en Spotify. Yo menciono sobre, pues, cómo hay tanta... Cómo se encubren a los abusadores dentro de la luz del mundo. Porque el silencio, o sea, que te piden que tú tengas, es el precio que tú tienes que pagar por tu salvación. O sea, ese silencio que te piden de los abusos que tú vives, el que tú soportes golpes, el que tú soportes todo tipo de violación a tu persona, a tus derechos, es el precio que tú tienes que pagar para la salvación, no solamente de tu alma, la de tu marido y la de tus hijos. Y es algo que es muy feo y es muy difícil. Y podríamos hablar de esto en todo un episodio, ¿verdad? Pero pues vamos a seguir con las historias, porque este episodio es para hablar de sus historias y que la gente entienda las cosas que suceden en este sector. Pues tú lo hablas el segundo, ¿no? Sí, a ver. Se hubiera un rechinido. El rechinido de la computadora. A ver, me estoy acomodando. No me traje mis lentes, una disculpa. Esa está larga. Esa está larga. Me crié en una congregación en Caracas, Venezuela. Mis padres son testigos desde que eran unos niños. Testigos de Jehová, me imagino, ¿no? Sí. Por ende, yo me crié en la verdad, entre comillas. Soy tercera generación. Toda mi familia es nombrada, teniendo a mi papá y mi tío como anciano, que son como los pastores. Y a mis tías y mi mamá como precursoras regulares, que son, entre los predicadores, uno de los rangos más altos. Yo lo fui por siete años. Como ven, mi familia siempre fue ejemplar y nosotros muy activos. Nunca faltábamos en ninguna predicación. Y con esto te digo que hacíamos más de 20 horas a la semana y tampoco ninguna reunión. En la congregación donde estaba, no había niños de mi edad o eran más pequeños o más adultos. Pero había un adolescente que me llevaba seis años de diferencia y siempre me saludaba. A mí no me agradaba, me parecía feo, maloliente y despreciable. Pero por eso siempre le hacía un desprecio. Mi mamá y su mamá se hicieron amigas y por eso mi mamá siempre me regañaba cada vez que le hacía el feo. Cuando tenía 12 años, decidí bautizarme. Mis padres estaban de acuerdo. Y cuando este sujeto se enteró, él también se quiso bautizar. Él no estaba teniendo buenas compañías. Por eso sus padres, en preocupación, le pidieron a los míos que por favor le ayudaran a madurar espiritualmente. Como saben, éramos muy ejemplares en la congregación. Él empezó a pasar tiempo con mi familia, en mi casa, en las actividades de la congregación con mis padres y conmigo. Cuando tenía 13 años, empezó a abusar sexualmente de mí. Aún lo recuerdo como si fuera ayer que pasó. Al principio no entendí qué pasó y me sentí culpable. Así que como la persona espiritual que era, busqué la información de los testigos de Jehová acerca de la fornicación y con 13 años le expliqué a un adulto de 19 lo que estábamos haciendo estaba mal. Se pasó mi resonamiento por el fundillo y siguió haciéndolo. Mientras mis padres lo invitaban a mi casa o mientras sus padres nos daban un aventón al salón del reino. Cuando tenía aproximadamente 14 años, mis padres y yo hicimos un viaje por vacaciones. Así que con la confianza que mi mamá le tenía a ellos, le dejó las llaves de la casa para que regaran las plantas. La peor decisión que pudo tomar. Este susodicho sacó copias de las llaves. Así que cuando regresé, fue la primera vez que me violó. Después de esto, me derrumbé emocionalmente, llevada por la culpa, el dolor y el asco. Así que me amenazó de que si le decía a alguien, me iban a votar de mi casa y la congregación me iba a expulsar. Yo tenía 14 años y ese fue un verdadero temor. Luego de eso, los abusos fueron constantes, casi diarios. Él no hacía nada, no trabajaba y no estudiaba. Lo que hacía era entrar en mi casa mientras estaba sola. Con el tiempo, volví a oponer resistencia y fue cuando empezaron los golpes en brazos, piernas y cara. Una vez, llegué completamente amoratada al salón del reino y un hermano me preguntó qué me había pasado. Le expliqué que ese personaje me había golpeado. Así que ese hermano fue y lo encaró. Él dijo que solo habíamos jugado y que yo era muy delicada. Luego llamó a mi mamá y le dijo que si él nunca progresaba espiritualmente por mis mentiras, iba a ser mi culpa. Mi mamá estaba muy decepcionada de mí y pues mi conducta había cambiado mucho. Era rebelde, ya no era esa niña ejemplar. Entonces, ella le creía más a él que a mí. Una vez llorando, le pedí que no permitiera que él fuera más a nuestro hogar. Mi mamá le dijo que él iba a tener las puertas abiertas, pues era nuestro amigo y tan amigo que mis padres le ofrecieron oportunidades de trabajo, estudio, hogar y hasta le regalaban cosas costosas. Cuando tenía casi 16 años, mi mamá empezó a sospechar algo y le preguntó a él qué tenía conmigo. Él muy cínico le dijo que éramos novios y como en los testigos de Jehová, puede ser novios cuando tengan 18. Su mamá aceptó guardar silencio solo si le compraba, compraba una bandeja y un cepillo de cabello de plata. Oh, como él no pudo comprarlo, hablaron con los ancianos, pero no hablaron desde la verdad. Sus padres dijeron que yo me estaba metiendo en sus ojos, que me quería casar, que estaba desesperada. Cabe destacar que para ese tiempo a mí me gustaba un muchacho no testigo del bachillerato. No me gustaba, estaba enamorada de él y mi mamá lo sabía. Le preocupaba y se lo confió a su amiga, entre comillas. Pues esa gente, para acertar sus mentiras, también le contaron eso a los ancianos. Tenía casi 16 cuando me reunieron para defender a un méndigo de 20 años que ni siquiera fue capaz de dar la cara. Me compararon con Dina, la de la Biblia, y me quitaron toda clase de privilegios que tenía y al méndigo ese no le hicieron nada. Pero eso hizo que se alejara de mí. Creía que por fin iba a estar tranquila, pero que equivocada estaba. Ahí empezó el verdadero tormento. Como el cobarde que es, empezó a seguirme a todos lados, al bachillerato, a la puerta de mi casa, y hasta se aparecía en los pequeños mandados que hacía. Dañó mi reputación en la congregación. Hasta los hermanos de mayor edad me atacaban diciendo que yo era fácil y que yo tenía una actitud rebelde y desafiante. Pero hasta se hizo amigo de mis compañeros de bachillerato y les decía que yo era una cualquiera, que si se querían acostar conmigo yo lo iba a aceptar, porque eso era lo que me gustaba. Recuerdo que empezó a amenazarme por números anónimos y me llamaba y ponía pornografía en altavoz. Yo estaba aterrada, paranoica y al borde de la locura. Al poco tiempo se casó y se fue de la capital a un pequeño pueblo. Algunas veces que venía a Caracas, se aparecía donde estaba. Eso lo hizo hasta en la cuarentena cuando todos estábamos confinados. Un día salí a comprar pollo y tenía una falda por encima de la rodilla. Él me persiguió desde la tienda hasta mi casa y luego empezó a decir que llevaba una minifalda y estaba mostrándolo todo. En ese punto yo no pude más y entre varias cosas que estaba viviendo me llevaron a un intento de suicidio. Vivía con culpa, miedo y ya no quería estar así. Luego de ese intento busqué ayuda psicoterapeuta. Como los testigos de Jehová no recomiendan ir al psicólogo, busqué una psicoterapeuta testigo para que me ayudara. Ahí salió toda la verdad y dos semanas después de haberlo dicho por primera vez en voz alta estaba contándole a mis padres lo que había pasado. Mi papá me dijo que no me creía, que él necesitaba hacer menos preguntas para ver si lo que decía era verdad o estaba encubriendo que había fornicado con esa terrible experiencia. Pues me dijo que había sido 100% mi culpa por no haber hablado y que ellos estaban libres de responsabilidad. A las dos semanas tuve que hablar con los ancianos para explicarles pasar por una verdadera humillación. La primera pregunta de ellos fue, ¿y cómo entraba a tu casa? Asimismo explicar lo que me había hecho. Luego de esa conversación quedaron en que iban a corroborar la historia con él. A la semana me llamaron y me dijeron que no lo habían encontrado, que se habían comunicado con sus padres pero que no les iban a decir nada a ellos, entonces por falta de pruebas cerraba mi caso. No solo sentí miedo, sentí decepción de Dios, de la religión que defendía y profesaba y de los hermanos que respetaba y apreciaba. Ahí empecé a despertar. Los ancianos nunca me llamaron para ver cómo estaba. Se supone que ellos cuidan de los miembros de la congregación. Mis papás nunca tocaron el tema. No encontré espiritualmente, entre comillas, ningún tipo de consuelo. Luego me enfermé gravemente por cargar ese peso por años y mis padres ni siquiera estuvieron ahí para ayudarme o llevarme a hacer los exámenes médicos. En el 2021 tuve una crisis nerviosa nuevamente por lo vivido y encontré a ese susto dicho en Instagram. En Instagram. Todos los ancianos de la congregación tienen Instagram y nadie se le ocurrió buscarlo allí. Es obvio que no querían hacerlo porque hablan de que esas cosas no se permiten en la congregación y que raramente pasan. No hacen nada. Obviamente no hacen nada para seguir diciendo que no pasa nada. Ese fue mi punto de salida a la semana. Ya me había mudado y dejado la congregación. La verdad, yo leí esa historia ya hace tiempo y cuando me la mandó, la verdad es que me me ha rellorado la primera vez que la escuché. Porque era una niña, o sea, tenía 13 años, era una niña y me hierve la sangre de coraje porque en las sectas es lo que hacen. O sea, de hecho, estoy preparando un episodio donde vamos a hablar de la pera así en las sectas y pensé en guardar la historia y contarla en ese episodio. Pero dije, no, quiero contarla aquí, quiero que... Porque eso le pasa a muchas mujeres, muchas niñas dentro de las sectas. Les pasa muchísimas, muchísimas. Y me duele el corazón porque hay tantos hombres que se aprovechan de las criaturas inocentes, de las niñas que nos criaron de una manera de que tú no sabes cómo funciona muchas veces el sexo. Tú no sabes cómo funciona el consentimiento. Tú no sabes cómo funciona nada de eso. O sea, no te lo enseñaron, no tienes ningún tipo como de conocimiento y se aprovechan de eso para luego, aparte, decirte, si dices esto, Dios te va a castigar. O tus papás no te van a querer. O sea, y es algo muy feo. Es algo muy horrible. Yo de verdad es que siento yo que no puedo decir mucho. O sea, lo único que puedo decir es que si tú pasaste por algo parecido, no estás sola. Somos muchas mujeres las que hemos vivido situaciones horribles en estos lugares. Y estamos haciendo este episodio para que sepas que no eres la única. O sea, que somos muchas las que hemos vivido cosas feas en manos de hombres más grandes, en manos de quienes se suponía que tenían que ser sus hermanos, de quienes se suponía que tenían que estar allí y quererte y apoyarte y no, o hasta de tu misma familia y no tener que vivir todas estas situaciones tan horribles donde se supone que tenías que estar segura. Sí, porque normalmente uno cree cuando nace en una religión, uno cree que es un lugar seguro. Uno cree que está en un lugar donde hay personas buenas y uno confía plenamente en esas personas que te están diciendo que son tus hermanos. Entonces es muy feo cuando eres tan pequeña y tú ni siquiera sabes que te están abusando, que te están violentando, porque no te enseñaron nunca, nunca a identificarlo. Entonces les mandamos un abrazo a aquellas que sufrieron este tipo de abusos. No es su culpa y no lo merecían. Y yo creo que espero que poco a poco sanen estas heridas y cualquier cosa que podamos hacer por ustedes, aquí estamos. La siguiente historia... Ah, no. No sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, voy a leer la siguiente historia. Esta es la historia de cómo se pone en juego tu credibilidad y tu honra en la luz del mundo por el simple hecho de ser mujer y cómo a los hombres se les da el beneficio de la duda y cuando son conscientes del poder que se les da, se aprovechan de ello. Yo tengo un primo. Somos de la misma edad. Es hijo de un matrimonio incondicional, un diácono para ser exactos. Siempre nos veíamos en las santas cenas en Guadalajara. Nos llevábamos muy bien. Pasaron los años y fuimos creciendo. De chicos jugábamos y platicábamos cosas de niños y de adolescentes. A jóvenes cosas de acuerdo a la edad. A las modas del momento y de amores como es natural. Yo siempre supe de las niñas que le gustaban y de joven de la señorita de la cual no solo se enamoró. Fueron novios y tuvo problemas por ella, ya que su destino como hijo de incondicionales era casarse con quien el apóstol de Dios decidiera y obviamente estaría en la obra. Yo lo quería mucho y me llevaba muy bien con él. Cuando estábamos en cierta edad adolescente, yo me di cuenta que se comenzaron a hacer rumores en mi familia de que yo estaba enamorada de él. Sabía que mi tía, la mamá de él, comentaba esto con otras tías y primas. Sinceramente me incomodaba, pero no tenía la certeza y estaba muy chiquilla como para no poder reclamar. Además, que era recíproco el trato, también de parte de él. Llegó la época en la que se usaba el messenger de antes y MySpace. Y en ese momento nuestra comunicación fue más continua por medio del chat de correos y las famosas cadenas que nos enviábamos por medio del correo también. Hablábamos casi diario y nos platicábamos nuestras cosas. Teníamos como 18 o 19 en ese tiempo. Yo sabía perfectamente de la novia que tenía y él sabía del muchacho del que yo estaba enamorada. Tengo otras primas que se llevaban con él y entre todas manejábamos cierto vocabulario para hablarnos, como mi princesa, mi príncipe, mi modelo favorito. Yo tenía cero malicia y sabía que no solo nos hablábamos así él y yo, sino que lo hacía también con las demás. En una ocasión le platiqué que un muchacho me quiso cortejar y se molestó muchísimo conmigo. Me regañó y me dijo cosas que me hicieron sentir mal. Sentí como si yo me hubiera expuesto o yo hubiera provocado que ese otro muchacho quisiéralo conmigo. La verdad, era otro enfermo, loco, hijo de encargado. Y me pidió sus datos para investigarlo ya que era de hermosa provincia. Después me dijo que no logra averiguar nada de él y que lo mejor era que me alejara de él y así lo hice. La verdad, me convino porque con ese sujeto pasé una situación de acoso desagradable, pero esa es otra historia. Este primo y yo teníamos un nivel de amistad donde me aconsejaba y sentía que me cuidaba. Yo sentía que era como un hermano mayor. Sentía que cualquier cosa que pasara, yo contaba con él. Y bueno, un día, en que hackearon mi correo y me empezaron a mandar imágenes y videos de nepes, con frases muy sugestivas dirigidas a mí, tengo de testigos a mi hermano y a mi mamá, porque una de esas ocasiones abrí uno de esos correos con ellos de testigos. Me empezó a dar mucho miedo y acudí a este primo. Olvidé mencionar que se las daba de superhacker y que les sabía mucho a todo lo de computadoras e internet. Él bien buena onda me explicó algunas cosas que puede hacer para protegerme y cómo revisar el correo de un correo antes de abrirlo, para que ya no me encontrara con esas cosas tan desagradables. También me dijo que él se encargaría de la persona que me estaba molestando y para esto ocupaba mi correo y contraseña. Yo ilusa y confiada se lo di. Según él checó todo y dio con la persona. Me dijo que vivía en México, que se dedicaba a trabajar en una tienda y bla, bla, bla. Me hizo todo un cuento. Me preguntó qué quería que le hiciéramos y le dije borrarle todos sus correos y contactos para que no ande molestando a más personas. Según él lo hizo y ahí murió el tema. Yo me grabé de memoria cómo se llamaba este correo de la persona que me estaba molestando. Un tiempo después de nuevo me volvieron a molestar, pero ahora con mi propio correo, como si yo me hubiera mandado las cosas. Me llegaban correos con mi nombre y mi propia dirección. Estaba desesperada. Terminé borrando todo y cambiando contraseñas. Tiempo después de este primo y yo, después de querernos apoyarnos tanto, terminamos teniendo problemas porque en una ocasión me quiso volver a reprender y no me dejé. Esta ocasión se quiso meter con una decisión de un hermano mío. Criticó que mi hermano entró a los avivamientos a los 13 años y se le hizo muy pesado y prefirió dejarlo para un año después. Me dijo que con eso no se jugaba y bla, bla, bla. Muy santo, según él. Ya estaba en la obra, pues ya lo habían mandado a pedir. Fuimos a Guadalajara y él me ignoraba, me trataba feo y a mi familia. Toda mi familia me abrió. Mis primas me dieron la espalda. Yo ese año iba solo a Guadalajara y llegaría a la casa donde estaban todos ellos. Tenía el permiso de mis papás. Después se acomodó todo para que mi mamá se fuera y aún así tenía permiso de llegar ahí. Pues me hicieron ver en algún momento que no era bienvenida. En las oraciones, en el salón de ministros, en la caminata de jóvenes y en la viña. Me sentía súper triste. Decidí escribirle una carta, ya no recuerdo qué tanto le puse. Lo que sí sé es que yo quería arreglar las cosas con él. Y también sé que la escribí con ese lenguaje que manejábamos y le dije cuánto quería y lo admiraba. Esa carta yo se la leí a mi mamá. Si hubiera dicho algo inapropiado, sé que ella me hubiera corregido. Me hubiera llamado la atención. El día que regresábamos a nuestra ciudad decidí entregarle la carta, pero él me ignoró. Y se la dejé a una prima para que se la entregara. Después supe que mi prima no se la dio, sino a mi tía. Mi tía la leyó y la tomó como una declaración de amor. Por un tiempo, me traían en chismes. Me sentía mal, como si yo hubiera hecho algo muy malo. Yo solo quería arreglar las cosas. Nos dejábamos de hablar por un tiempo y después, él estando en la obra, se metió con una obrera. Lo retiraron de la obra y me volvió a hablar. Yo sé que la estaba pasando mal, por la fornicación no se pasaba despercibida en la luz del mundo. Y menos en la obra, supongo. Yo volví a hablarle bien, le ofrecí mi amistad sincera. Pero sentí en momentos que al hablar con él, él me hablaba en doble sentido. Y él ya estaba por casarse, y se casó. Llegó la fecha para volver a ir a Guadalajara. Y para ese momento, ya me estaba pretendiendo mi hoy esposo. Tuve la oportunidad de platicar con él. Fue como en los viejos tiempos. Me aconsejó, yo le platicé cómo estaba pasando todo. Y pues que sí se veía ya como algo más serio y formal. Nos despedimos, y cuando regresé a mi ciudad, mi esposo me pidió poder hacer su novia. Ya saben, todo el protocolo. Pues cuando ya estaba todo formalizado, hablé con mi tía, la mamá de él, para platicarle las buenas noticias. Y ella me dijo que no estaba de acuerdo. Y que ojalá me casaran con Ronra. Lo cual le dije porque me decía eso. Y me dijo que a ella le dijeron que yo me había escapado de una playa. Con el prometido. Y bueno, pues se armó un pleito porque le dije que me dijera quién y que me lo dijera en la cara. Que yo no tenía miedo y que no se valía que me hicieran esos chismes. Mi papá también indignado pidió explicaciones y nunca se las dieron. Nunca dijeron quién dijo ese chisme. Lo cual yo sé bien de dónde viene. Una prima que siempre le encantó decir e inventar cosas de mí que ella sí hacía. Pero por cubrirlo un día, este primo me habló y me dijo que dejáramos en paz a su mamá. Y él se echó la culpa y me culpó. Diciendo que él fue el que le dijo a su mamá y que yo le había dicho eso antes de subirme al autobús. O sea que yo le confié a él esto de la playa, lo cual era una vil mentira por todos los medios. Además mi tía se averiguó por correr a mis pretendientes de una comida familiar a la cual nos habían invitado. Con el paro de que le llegó esta información. Y según si yo le había dicho esto a él antes de subirme al camión, o sea no tenía sentido. Y menos que yo lo hubiera hecho. Una completa estupidez. Esto fracturó la relación y bueno, cuando me casé, mucha familia que yo esperaba no llegó. Y los que fueron no parecían familia, estaban distantes. Me pasó lo de dos años antes en Guadalajara. Lo que yo había soñado de sacar a mis primos de damas y estar con mis tías que me arreglaran no se dio. En la luz del mundo es como un momento de mucha unión, una boda de honra y pues ignorada quedé. Y pues obviamente en la familia estaba yo con ciertos antecedentes que no eran para nada ciertos. Yo creo que pensaban que me lo merecía. Meses después de mi boda, revisando correos, me encontré unos dirigidos a mi parte de este primo. En donde me pedía reconciliarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo me echaba en cara cosas. En ese momento al curiosar un rato de correos que nos enviamos mutuamente. Encontré cadenas en las que nos enviábamos todo el mundo en la época gloriosa de Hotmail. Y se juntaban toda la cadena de direcciones de correo a quien se las enviaba. Y ahí encontré que en cosas que él me envió en cadena, también estaba el correo de la persona que me acosaba. Y dije, entonces él lo conoce. Y siempre supo quién era. Por curiosidad busqué en el buscador de Facebook el correo para ver quién era el dueño del correo de mi acosador. Y me lanzó un Facebook falso que tenía todo público. Y como todo buen lucecito que se respeta y se hace pasar por gentil. Tenía publicaciones defendiendo y de acuerdo con la comunidad de la luz del mundo. Acerca de las marchas que se andaban haciendo en todo el país. Por defender el artículo 24. ¿Se acuerdan? Había comentarios en donde ese reatro alimentaba con el Facebook personal de mi primo. En donde yo lo apoyaba. No me quedó ni la más mínima duda. Ese correo y ese Facebook falso eran de mi primo también. El correo tenía un nombre de un animal. Y a los años independientes del Facebook falso de ese correo. Mi primo quitó su nombre de su propio Facebook personal. Y combinó ese mismo nombre de ese animal con su apellido. Era él. El muy miserable fue el que me acosó todo el tiempo. Y se aprovechó de la confianza que yo me pusí en él. Sentí asco y coraje. Me di cuenta de todas esas acciones que él llegó a hacer en mi contra. Fueron porque estaba celoso. No era yo la enamorada obsesionada. Era él. No quise saber nunca más de él. Y a los años volvió a buscarme y exigirme una reconciliación. A la cual no accedí. Porque le pedí que quería hablar con él primero en persona. Porque quería aventarle en la cara todas esas cosas que había descubierto. Él decía que no tenía caso remover cosas del pasado. Que Dios ya dio testimonio de que tu boda fue de honra. Porque estás bien y tu esposo y tu bebé están bien. Yo puedo tal día, tal hora en el templo. Te voy a esperar. ¿Puedes o no? Nunca accedí. Le dije que me garantizara que parara en los problemas. Que merecía mi derecho de réplica. Y que no aclarara las cosas. Daba a pie a aceptar a lo que no hice. Él nunca pudo sobrevivirse en estar en la obra. Entonces la primera era de Nazón. Cuando llevó a los primeros batallones. Aprovechó y está en la obra. Ese es el tipo de calidad de algunos hermanos de los batallones. Al tiempo supe que seguía de ardido. Afirmando con la familia que para mí. Hacía tonta. Si yo le dije que. Yo le dije a él que si me escape con mi novio. Eso nunca pasó. Mi familia recientemente se enteró que yo ya no creo. Y no veo a la iglesia. Y se me fue encima. Por ese simple hecho jamás creerían en mi historia. Siempre le creerán a él. Por simple hecho de ser un encargado. En los batallones que ayudan a Nazón. Imagínense. O sea. Primero está muy norteño todo. O sea. ¿Es acaso de Monterrey esto? Son de Monterrey. Son de Monterrey yo creo. La verdad es que me dio un montón de coraje. O sea imagínate. La acosó. Hasta le mandaba fotos. Y yo creo. No yo creo que era el suyo. O sea. Y. Además le hizo quedar mal con toda su familia. O sea es un gato. O sea casi hace que no la casen. Como en el templo. Ajá como con honra normal. Nada más por sus huevos. Nada más porque estaba bien loco el vato. O sea. O sea. No. Es algo enfermo. Es algo. Es algo enfermo. Que está mal. Y yo lo que pienso. O sea. Esta. O sea. Esta. La mamá de él. Que decía. Es que está. Está enamorada de él. O sea. Son primos primero. Y. Y. Como están en la obra. Digo. Aquí nada más estoy aventando cosas que pienso. Pero. O sea. Eran incondicionales. Y yo lo pienso y digo. Pues. Que sabían ellos y que traen en la cabeza. Acerca de que pensaban. O sea. Que entre primos. Podían gustarse. Pues es que. Lo pienso yo. Digo. Es que es algo que. Que feo. O sea. Es que. Siento que más que nada. Es que en la luz del mundo hay cosas muy raras. Te digo. O sea. En general. Con todo lo que sabemos. Acerca de lo que ya sabemos que pasa. Este. En el grupo de los incondicionales. Se me hace muy raro. O sea. Como se te hacía como que. No sé. La situación. O sea. En general es algo bien desagradable. Y más porque. Pues digo. A fin de cuentas. No tenía ninguna razón de estarla criticando a ella. Porque. Pues ella era una muchacha. De. De casa. Una muchacha. Que todo el mundo. O sea. Todos ellos sabían que era muy muy fiel. Muy muy acercada. Y pues además es tu familia. Y ajá. Y estarle haciendo todas esas cosas. Imagínate. O sea. Es algo. Ay no. O sea. Generalmente me. Y es muy feo. Porque. Como dice ella. Es como de que. A él. Nadie le. Nunca le cuestionó absolutamente nada. Porque él. Va a la obra. Porque él. O sea. Y aunque él hasta fornicó. Ajá. O sea. De acuerdo a los estándares de la luz del mundo. Sí. O sea. A él lo castigaron. Me imagino. Pero él es obrero. Sí. O sea. Es obrero. Anda. Viviendo su vida de. De cristiano. Ajá. O sea. Y cuando. Y a ella la. La han hecho hasta un lado. Sí. Por el hecho de que ya no. O sea. No. Ay no. Me da mucho coraje. Y eso pasa mucho. Sí. Eso pasa mucho porque. Pues es como una sociedad súper machista. Súper. 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 Súper machista. La verdad. Este. La siguiente historia le toca leerla a mi hermana. Vean. Este es un episodio de muchas historias. Así que. Soporten. A veces nos dicen que quieren episodios de tres horas. Y pues bueno. Veamos cuántas horas hacemos leyendo las historias. Dice. Ay Dios mío. Si no leemos tu historia. Disculpa. Pero. Pues no. A lo mejor no caben todas. Ajá. Entonces. A lo mejor hacemos una segunda parte. También de hecho. Ajá. Si nos díganos en los comentarios de YouTube. Si quieren segunda parte. Igual nos pueden dejar mensaje en. Salir de una secta en Instagram. Este. Para que nos digan si quieren segunda parte de este episodio. Va la siguiente historia. Siento que jamás acabarías. Si me pongo a mirar con detenimiento. Todo lo que nos hicieron pasar en la secta evangélica. De la que fui parte. Desde que nací. Recuerdo a muchas de mis amigas. Casarse. Porque se embarazaron. Y embarazarse. Porque no tenían acceso a educación sexual. Verse envueltas. En relaciones de abuso económico. Psicológico. Y sexual. Porque preferían eso a. Desobedecer a Dios. Entre comillas. Separándose de sus esposos. Soy sobreviviente de abuso sexual. Por parte de mi primo. Él no es miembro de la secta. Pero adivinen quién reciben. A quién reciben con alegría. Cada que va a la iglesia. Porque es un alma potencialmente convertible. Exacto. A él. Y adivinen a quién le ponen jetas. Si se la encuentran en la calle. Exacto. A mí. Decidí abandonar la secta. Cuando pude contar. Y denunciar. Esta experiencia. Adivinen a quién le creyeron. Porque me cuestionaban el supuesto cuidado de Dios. A quien según ama. Entonces. Como soy apóstata. Pues fuchi conmigo. Como con él no. Pues muy bienvenido. A una chica de la iglesia. La habían abusado. La había abusado un pastor de otra iglesia. De la misma denominación. Que además era su tío. Ella lo hizo público. Y adivinen a quién le creyeron. Así es. Al. Siervo. Entre comillas. Ella se alejó de la iglesia. Y la mamá de esta chica. Hasta invitó a ese pastor. A oficiar el servicio de los 15 años de su hermana. Para limar asperezas. No me imagino la decepción. Y la tristeza de ver. A quien te abusó. Tan cerca. Y respaldado por tu familia. Y digo. No me lo imagino. Porque es literal. No necesito imaginármelo. Sé lo que se siente. Mi tía tenía un novio. Al que amó mucho. Se embarazaron. Y a ella. Le hicieron pedirle perdón a la iglesia. Y a él. Le dijeron que ella no le convenía. Porque se dejó embarazar. Sin estar casados. Válgame. Ni pensión le pasó nunca. Ya se petateó. Y cuando ella acudió al pastor. Para que él le aconsejara. Que se hiciera responsable económicamente de su hijo. Le decía que no. Que vivir precariamente siendo mamá soltera. Era consecuencia de su fornicación. Y yo. ¿Dónde está la medicina para la úlcera? Que me acaba de salir. Nos aventó una bomba. En una sola historia. O sea. Como en un solo pedacito. Nos aventó como tres, cuatro bombas. Es muy feo. Que siempre. Les crean a los abusadores. Que no les crean a sus propias hijas. Que no les crean a sus propias niñas. O sea. Que. Nadie se inventa un abuso sexual. Nada más por atención. Más en una situación como. En la que estás construyendo una secta religiosa. Sí. O sea. Para ti como mujer. El que te. El que tengas relaciones. O en el que te toquen. O el que hagas cualquier cosa. Ya te quita el valor. Sí. O sea. Porque. En las sectas religiosas. Y en la religión en general. Una disculpa. Pero. Tu valor como mujer reside. En tu pureza. En tu virginidad. En tu virginidad. Y. Es muy feo. Cuando creen que. Tiene algún tipo de sentido. Que uno. Vaya a. Quitarse de ese valor. Que te ponen. O sea. Por decir. Ay. Quiero atención. O sea. No tiene ningún tipo de sentido. No. Porque más parte te van a culpar. Te van a culpar. Te van a castigar. Te van a hacer sentir mal. Te van a. A. Como. Como se dice. Isolated. O sea. Como que. Te van a aislar. A aislar. O sea. De. De. Del grupo. Y es muy feo. Que. Se vean ese tipo de historias. Donde los abusadores. Terminan siendo. Abrazados. Por la misma familia. Y protegidos. Y protegidos. Son protegidos. O sea. Son encubi. Los encubren. Sí. Encubren los actos de abuso. Que cometen. Contra niñas. Contra mujeres. O sea. Es. Y contra cualquier persona. Que sea. Vulnerable. Sí. O sea. Es algo. Es algo muy feo. Y la verdad. Es que otra vez. O sea. No me voy a cansar de decirles. Gracias por compartir las historias. Porque. Sabemos que muchas de ellas son. Son muy dolorosas. Sí. Son. Son muy dolorosas. Y. Y no. O sea. Sí. Siento yo que es difícil leerlas. No me imagino lo difícil que es revivirlas. Para poderlas escribir. Y la verdad. Se los agradecemos mucho. Voy a leer la siguiente historia. Yo nací dentro de la luz del mundo. Y me crié a unas cuadras del témpolo. En Guadalajara. Fui la cuarta generación. Que era parte del culto. Así que toda mi infancia. Adolescencia. Y algo de mis veintes. Viví alrededor de un kilómetro a la redonda del templo. Esto condiciona que la mayoría de mis interacciones familiares. Escolares. Y sociales. Hasta la secundaria. Fueron cerca de hermosa provincia. Mi papá no iba a la iglesia desde hace mucho. Antes de que yo naciera. Siempre le ha gustado leer. Y desde mucho tiempo atrás. Ya no creía en esto. En cambio. Mi mamá. Sí creía. E iba al templo. Pero no con la exigencia que se esperaba. Así que afortunadamente. Crecí con cierta libertad. De decidir si iba o no. Mi mamá se esforzó mucho. Porque yo me interesara en la luz del mundo. Me pedía que la acompañara. Al menos a la dominical. Y desde que tengo memoria. A mí no me gustaba. Como niña. Recuerdo que me aburría. No entendía por qué lloraba tanto a la gente. Y yo no sentía devoción. Ni amor por Samuel. En la primaria. Intenté ir a las consas. Y aunque me parecían más divertidas. Dentro de mi corazón. Algo no se sincronizaba. Así que por voluntad propia. Dejé de ir desde el segundo grupo de niñas. Viendo hacia atrás. Me doy cuenta que desde muy chiquita. Decidí que no quería ser parte. Con una conciencia muy clara. Y mucha honestidad. Mi primera batalla ganada de niña. Fue que a los 10 años. Logré que mis papás me dieran permiso. Para usar un pantalón. Porque yo usaba faldas cortas. Shorts y pants. Pero el pantalón estaba prohibido. Después. Cuando se acercaba a mi cumpleaños 14. Anuncié que no me bautizaría. Porque veía esa decisión como una propuesta muy grande. Que se hacía a Dios. Y había que cuidarlo. Y no me sentía lista para un compromiso así. Hasta aquí. Ya estaba todo puesto en la mesa. Yo no era de la luz del mundo. ¿Correcto? Estaba clarísimo. Pero aquí. Lo que afectó toda mi historia. Es que yo vivía muy cerca de Hermosa Provincia. Estudié en las escuelas públicas de la zona. Familiares míos. Eran miembros activos. Y hasta ministros. Toda mi vida estaba atravesada. Por eso. Y muchos adultos pendejos a mi alrededor. Se fueron encima de mí para castigarme. Desde muy pequeña. Era muy frecuente que los adultos de mi familia. O la comunidad. Opinaran sobre mí. Por ejemplo. Si mi pelo y mi vestido eran muy cortos. Si era gentil. Y temas por el estilo. Y siempre me lastimaba mucho la idea. De que yo estaba mal a sus ojos. A los 11 años. Recuerdo que una tía postiza. Me vio cerca de la lorieta con otras niñas. Y yo llevaba una falda encima de las rodillas. Se acercó a saludarme. Y al llegar a mí. Comenzó a levantarme la falda. Hasta la cintura. Diciendo. Ay que fea está tu falda. A ver. Mejor que ella te vea en los calzones. Recuerdo la humillación. Y el dolor tan grande que sentí. De que ella me hiciera eso. En otra ocasión. Recuerdo haber acompañado a una prima. A visitar a una familia. Donde el papá nos recibió. Vio que yo no traía falda larga. Y asumió que yo no era la luz del mundo. Yo no traía. Ay perdón. Me equivoqué. Y cuando le dije que si era. Me dijo. ¿Y por qué te vistes así? Tú no eres hermano. Tú eres prima. Así no se visten las mujeres de Dios. Ese comentario fue tan incisivo. Que me hizo comprarme mi primer falda larga. Y desató muchos conflictos. Que vivía en la adolescencia. Sobre mi imagen corporal y vestimenta. Cuando la prepa ya no debía usar uniformes. Llevaba un día pantalón. Y odio falda larga. Esto hizo que mis compañeros del salón. Se dieran cuenta. Que tal vez yo era la luz del mundo. Y me preguntaban acerca de esto. Recuerdo dar largas explicaciones. Diciendo. Nací ahí. Mi familia es de ahí. Vivo ahí. Pero no estoy bautizada. Ni practico. Lógicamente. La siguiente pregunta era. ¿Y por qué te vistes como si lo fueras? Ese tema comenzó a ser una gran crisis para mí. Me sentía dividida. Falsa. Señalada en todos los espacios. Silenciada. Presionada. Y triste. Recuerdo que una vez en la prepa. Una lucecita que también estudiaba ahí. Con la que incluso llegué a jugar de niña. Me pidió hablar conmigo. No se sabía mi nombre. Y para confirmar que era yo. Me dijo. Eres la prima de X. ¿Verdad? He notado que usas pantalones para venir a la escuela. No lo hagas. Tú y yo sabemos que está mal. Que no te dé vergüenza usar faldas. A mí me da pena poner pantas para hacer ejercicio. Recuerdo que la forma en la que me lo dijo fue de regaño. Su expresión. Su tono. Me dio muchísimo coraje. Y pensé. ¿Acaso algún día me van a dejar de acosar con esto? Cabe mencionar que cuando estaba en la prepa. Mi único hermano. Quien sí se bautizó y recibió. Tuvo un brote psicótico a los 15 años. Que transformó toda nuestra vida. Y aunque me senté muy vulnerable. Me hizo pensar mucho en la muerte. Y lo rápido que ocurre en la vida. La estocada final a este drama. Fue que a los 18 años. Dije que ya no puedo más. No estoy dispuesta a ocultar quien soy. Que se vayan a la chingada todos. Y sin pedir permiso ni avisar. Me hice los aretes. Ay amigas. Yo imaginé que me daría problemas. Pero ni por la cabeza me cruzó todo lo que desató. Para empezar. Cuando le mostré a mi papá. Me dijo las peores cosas que me ha dicho en la vida. Me insultó. Y me echó en cara que ahora estarían chingándole a él. Esto que yo hice. Mi abuela paterna me despreció en una reunión familiar. No queriendo hablarme ni verme. Fue tan doloroso que tuve un ataque de ansiedad. Y tuve que irme porque no podía respirar ni dejar de llorar. Por esta situación no nos hablamos en los siguientes 5 años. En una ocasión vino un tío abuelo que era ministro a visitarme a casa. Para decirme que yo debía volver al rebaño. Y que esto que estaba haciendo estaba mal. Y me saldría caro con Dios. Que todos los días oraba por mí y otras personas de la familia. Le pregunté cuál era mi nombre y no lo sabía. Me indigné tanto que me valió. Y sí le dije que no me dijera que yo le importaba si ni me conocía. Los vecinos también me molestaron. Recuerdo la incomodidad de sus miradas. Una vez un vecino pasó por una oficina donde yo trabajaba a preguntarme una pendejada. Y al final me dijo. ¿Te digo gracias o Dios te pague? Le contesté como quieras. Pero siguió insistiendo hasta que le dije. Dime gracias. Y ese largó. Supe que familiares hablaban de mí. De repente yo era la comedilla de todos. Como siempre he recordado. Pero sí aumentaron los ataques porque esos aretes eran un valles a la verga todos. Fueron tiempos muy duros para mí. Durante años no pisé la banqueta exterior de la glorieta. Evité cruzar Pablo Valdés caminando. Y mejor tomaba calles paralelas. Ni siquiera imaginaba cruzar por las calles del templo para llegar a mi destino. Aunque era la ruta más corta. Me aterraba la idea de encontrarme con algún familiar que me fuera a atacar o hacerme sentir mal. Tomé terapia por un tiempo en una clínica de mi universidad. Pero era tan difícil para mí y tanto dolor durante tantos años. Todos mis temas familiares, abusos, crecer. Realmente no sé cómo pude ser tan fuerte en esos años. Con el paso del tiempo, con terapia y sobre todo las cosas, su hermoso podcast, pude elaborar qué fue lo que me ocurrió. La violencia que viví es parecida a la discriminación que sufren niños con preferencias sexuales diversas. Con condiciones distintas. Con ideas que no encajan en las costumbres y tradiciones. Fue ejercida principalmente por adultos de la secta, aprovechándose de la posición de poder ante una niña. Y es sistemáticamente alentada por la secta. Y algo que me voló la cabeza, y fue un gran descubrimiento a través de su podcast, es que la forma en que aún hoy se sigue invalidando mi abuso es de que te quejas o que pudiste haber vivido tú si nunca fuiste en el luz del mundo. Y esto mismo estaba tan dentro de mi cabeza que había algo irresuelto. Pero al mismo tiempo no podía hablarlo. Me detenía hasta hace poco, a postear y opinar públicamente de todos los crímenes. A contarle a la gente que amo todo el sufrimiento que viví tan pequeña, por no ser lo que mi familia esperaba. Y sí, yo no soy y nunca quise ser hermana. Pero todo a mi alrededor estaba atado a su comunidad. Y estoy segura que hay muchos casos como el mío, de personas que tal vez ni siquiera han elaborado todo el daño que sufrieron porque nunca fueron parte de la luz del mundo. La violencia que viví fue socialmente aceptada. Fuertemente instalada en mi familia, y en la comunidad. La verdad es que yo cuando leí esta historia, me dio mucho coraje también. Porque, y creo que como les dije, vamos a hacer corajes, traiganse a uno de personas. Por favor. Porque, digo, un ese, la leche de magnesio. De magnesio. O sea, la verdad es que, ay no. O sea, tú, creo que una de las cosas que más me dio coraje fue que su papá le dijera cuando él no iba. Sí. O sea, no, y le dijo, le dijo porque luego a él le iban a hacer problemas. Ajá. O sea, no porque, ay mi hijita, no sé, es que estás muy chiquita, o, o mira, es que no está bien, aunque sea como una locura, ¿no? De que él no va. Pero no. Ay, es que a mí me van a estar chingando. Oye, pues es como de que, pues sorry, ¿no? O sea, tú ni vas a la iglesia. O sea, ¿con qué cara me dices eso? ¿Cuál es el problema? Ajá. O sea, con calidad, cualidad moral me dices. Sí, o sea, o yo no voy a la iglesia, mija, pues yo les digo, pues sí, yo no voy a la iglesia, déjenla, ella toma su decisión, pero no. Pero el caso es estar chingando. Sí. Porque a otra, y lo que quería mencionar también era sobre esto de, ya ven el episodio que tenemos de las falas. O sea, aquí está como el punto, como que quiero, uno de los puntos importantes sobre el tema de las falas, o la modestidad en general. O sea, un hombre que no quiere ir a la luz del mundo, nada más va por la vida, y no se diferencia de los demás. Pero tú como mujer, cambias cualquier cosita de como te vistes. Al menos, estoy hablando de hace algunos años, yo sé que ahorita a lo mejor las hermanas andan ya como que se meten las falas con mantequilla, bien por ellas. Pero en aquel entonces, no, en aquel entonces, este, esto que está platicando ella pasó hace muchos años. Sí. A ella la acosaban, por el hecho de que, ni siquiera era bautizada, pero la acosaban, porque se vestía como ella quería, porque se vestía diferente, porque se puso aretes. Porque es como, si mientes santa de alguna manera, ¿no? Y no está siguiendo las reglas que se supone que debe de seguir. Y es una, o sea, estaba viviendo un constante acoso. Acoso. Y violencia. Que estaba tallando su salud mental. Y, o sea, me da mucho coraje, porque digo, y por eso incluí esta historia, porque es literalmente una violencia que vives por ser mujer. Ajá. Por no vestirte como te dicen que te tienes que vestir, por no verte como te dicen que te tienes que ver. O sea, y por eso incluí esta historia. Y le agradezco mucho otra vez, este, a la persona que me lo mandó. De verdad, muchas gracias. Yo sé que seguramente fue muy difícil para ti revivir todo esto. Sí. Es algo muy fuerte y es algo muy doloroso. Y vamos a empezar a decir esta historia, porque ya hablamos mucho, así que. Sí. Sí, te toca leerla. Me pone las más largas, no es cierto. De hecho, sí te tocó una de las más largas. Sí, creo que me tocó la, una, la, perdón, ya no sé hablar, ya. No, no estuvo tanto tiempo que ya se le olvidó como hablar. Ya, ya no sé hablar amistades, ya, perdón. Me voy a aprender a hablar otra vez en el podcast. Un año, un año, ya ni siquiera se cuento un mes. O sea, no me hubiera ido un año. Un mes fuera del podcast, este, me, me arrebató mis habilidades, pero bueno, las vamos a volver a recuperar. Dice así esta anécdota. Comenzaré mi relato recordando la primera vez que me sentí pecadora. Tenía aproximadamente seis años. Mi mamá estaba recién bautizada y mi papá en proceso de ser evangelizada. Yo estaba jugando a la pelota en la cocherera de mi casa con mi hermana. Yo traía un shorts de colores y mi hermana una faldita más o menos larga. De pronto, llega Daniel Núñez a preguntar por mi papá. Fuimos a hablarle y volvimos a salir junto a él. Lo primero que dijo Daniel fue, Qué bonita se ve su niña con falda. Así es como deben andar las niñas para que vayan aprendiendo de la honestidad. Y dijo más cosas que no recuerdo. El punto es que mi papá me dijo que me metiera a la casa y yo obedecí. Entré a la casa sintiéndome rara. A mis seis años había aprendido que era pecado vestir cómoda para jugar en mi propia casa. Esa fue la última vez que usé algo diferente a una falda. En el tiempo que solo mi mamá era lucecita, fui a jugar a casa de una amiguita de la iglesia. La verdad, ya no recuerdo bien cómo pasó, pero en un momento un hermano me encerró en uno de los cuartos de esa casa y me dijo que me iba a enseñar algo, pero que no le podía decir a nadie. Ya se imaginarán lo que iba a suceder. Pero afortunadamente mi mamá llegó a preguntar por mí. Mi amiguita llegó a tocar la puerta y dijo que mi mamá me estaba esperando. Yo de estar parada sin saber qué hacer, con un poco de seguridad me moví a abrir la puerta y salí de ahí sin decirle nada a mi amiga ni a nadie. Recuerdo que mientras abría la puerta, ese asqueroso me dijo, no le vayas a decir a tu mamá para nada de esto, porque se va a enojar contigo. Pero mi mamá desde muy pequeña me enseñó que yo debía contarle absolutamente todo lo que me hiciera sentir incómoda. Tres días después le conté, porque las palabras de ese pervertido hicieron efecto en mí y tenía miedo de que mi mamá se enojara conmigo. Fue todo lo contrario. Mi mamá me abrazó, me dijo que hice bien en contarle y me preguntó todos los detalles. Aún recuerdo su cara de alivio cuando le dije que no pasó nada porque ella llegó. Obviamente mi mamá quedó muy enojada. Yo le dije todo una tarde-noche. Al día siguiente, después de la de nueve, mi mamá fue a hablar con Emilio Alvarado, que era el encargado que estaba en ese entonces. Le contó la situación y el viejo ese le dijo a mi mamá que no se preocupara, que él iba a hablar con el muchacho para que no me volviera a acercar, pero que de favor le pedía que no hiciera ni dijera nada, ya nada más, que no le contara a mi papá, que recordemos todavía no se convertía, porque si él actuaba de manera legal, los gentiles iban a hablar mal de la iglesia y por ende del apóstol. Emilio le pidió a mi mamá que hablara conmigo para que yo ya no dijera nada al tema, porque si se enteraba más gente, yo le causaría una tristeza al apóstol. Mi mamá se habló conmigo, recuerdo que no podía hablar de tanto que lloraba, me dijo que ella me iba a proteger, pero que no podíamos decirle a mi papá ni a nadie, porque la gente del mundo hablaba muy feo de la iglesia y del apóstol y que teníamos que guardar este secreto. Aunque mi mamá no se quedó tranquila y fue a amenazar al muchacho, le dijo que si se me volvía a acercar, lo metería a la cárcel. Después de eso, la esposa de Emilio nos agarró después de una oración de nueve para hablar del tema. No recuerdo que tanto hablaron, pero sí recuerdo que volteó a verme y dijo, ¡Ay, mija! ¿Y tú qué tienes que hacer encerrada en un cuarto con un hombre? Después de que me dijo eso, la hermana, aún siendo tan pequeña, me sentí muy culpable, como si yo hubiera provocado todo. Creo que eso tuvo mucho efecto en mi desarrollo, ya que a partir de allí, yo comencé solo a hablar con niñas y mujeres. Cuando algún hombre que no fuera a mi papá se me acercaba, yo me sentía muy incómoda. Sentía como si todos se me acercaran para hacerme daño. Y lo peor, le tenía más miedo a la consecuencia de la iglesia que al daño que se me pudiera hacer. Ay, esta historia se me hizo, como que me dieron ganas de llorar. Todavía no termina. Pues dice 8. Ah, es que es la misma. Ah, ok. Le puse el número, pero era la misma. Ah, ok. Todavía no termina la historia, una disculpa. Es que, o sea, errores técnicos. Ok. ¿Qué le daba más miedo a la consecuencia de la iglesia que el daño que le pudiera hacer la persona? Esto que voy a contar a continuación es algo que me costó mucho superar. Trataré de hacerlo sin detalles ya que es muy doloroso a la fecha. Pero esa es otra historia. No, es la misma. ¿Sí? Es la misma persona. Ah, ok. Siendo muy pequeña, fuimos de visita a la casa de una tía. Ella tiene tres hijos. Mi mamá tuvo que salir y me dejó encargada con mi tía. Mi tía muy linda me hizo una casita en un sillón grande que tenía en el patio y unas sábanas. Yo estaba jugando muy tranquila, pero de pronto llegaron dos de mis primos y pues, por decirlo de una manera no tan fea, se propasaron conmigo. Mi tía entró a la casita justo en el momento y lo sacó a merengazos, ya que ella estaba regando a manguerazos, ya que ella estaba regando su patio. Les dio una tunda que hasta la fecha me acuerdo. Yo quedé como en shock y nunca dije nada. Después pasó lo que me... Después pasó lo que te conté más arriba y menos hablé porque sentía mucho miedo. Que recién escuchando en el templo ese discurso machista en el templo de que las mujeres provocan a los hombres, de que la mujer tiene la culpa por cómo se viste o cuando pasaba algo siempre los hermanos decían pero la muchacha ¿qué hace allí? Eso sumando a lo que me dijo la esposa de Emilio me hizo callar por años pero siempre me sentía tan culpable sucia impura y pecadora sentía que yo había provocado todo cuando veía que había matrimonios de honra yo pensaba que nunca podría acceder a esa bendición por lo que me había pasado era una niña y me preguntaba cómo explicaría lo que me pasó al ministro cuando me fuera a casar aún recuerdo que en los avivamientos yo gritaba y pedía perdón a Dios por lo que esos desgraciados me hicieron no recibí en los primeros avivamientos y nadie entendía el por qué si yo era una niña tan bien portada y consagrada siempre en mis adentros sentí que era porque Dios aún no me había perdonado con terapia y saliendo de la secta pude superarlo ahora no siento esa culpa abrazo a esa niña preocupada y me prometí ser una adulta en quien otras niñas puedan confiar otra manera en que la luz del mundo me oprimió como mujer fue cuando comencé a estudiar para empezar ir a la universidad con falda larga es una experiencia que nadie quisiera vivir ya hasta tienen un episodio hablando del tema gracias a la falda larga fui acosada por un maestro que me dijo que mi falda larga le causaba curiosidad y me ofreció calificación a cambio de favores nada éticos fui expuesta a eso por tener la obligación de vestir diferente además fui expuesta a burlas imaginen cómo estaba mi autoestima además en la luz del mundo conocí muchachos viviendo en ciudades alejadas de sus familias para hacer sus residencias profesionales o prácticas pero a mí como mujer me negaron ese derecho la respuesta siempre fue tú de tu casa solo debes de salir casada así que tuve que arreglármelas con lo que tenía la mano para terminar mi carrera después me casé y ya me pude ir a otra ciudad a desarrollarme profesionalmente otra cosa que recuerdo es que mi mamá la regañaban a mi mamá la regañaban por su cabello el cabello de mi mamá es muy chinito se le hace mucho volumen casi afro un día mi mamá no alcanzó a peinarse para ir a la dominical y se llevó el cabello suelto siempre se hacía una trenza o un chunguito entró muy normal y pues se puso a tender la dominical de pronto le mandaron a hablar a la parte de atrás le dieron una liga y le dijeron que se agarrara el cabello porque era muy llamativo que debía ser prudente y que no volviera a llevarlo así desde ese momento mi mamá jamás volvió a salir con su cabello suelto afortunadamente también salió de la secta y poco a poco la vio experimentando con su estilo y luciendo su melena se ve libre y hermosa ay no me dio mucha tristeza este esta esta historia porque es muy feo con saber que existen muchos casos de abuso sexual en niños que son callados por la la luz del mundo sí y lo feo de estas situaciones es que siempre culpan a la familia a la mamá al papá y al niño en cuestión o sea siempre existe es siempre es tu culpa de alguna forma o sea se me hizo horrible como le dijo y tú que hacías con un hombre encerrada es una niña y es muy feo que no haya sentido común en en la gente en la luz del mundo que no haya amor y preocupación por los niños no la hay o sea es que no la hay o sea una disculpa para los que vienen y llegan y ay es que es que yo es que la luz del mundo es que es bueno disculpen pero nosotras sabemos como es la luz del mundo y saben que miren hemos escuchado suficientes historias iguales sí o sea creo yo y de personas cercanas de personas o sea lejanas de muchos tipos de personas de la luz del mundo y donde el común denominador es que les dicen a los papás es tu culpa o ellos hicieron algo mal no digas nada porque vas a hacer una tristeza para el apostole de Dios déjalo así y luego son estigmatizados esa familia y el abusador queda totalmente impune no se le hace nada no se no puedes tú en realidad denunciar y el trauma queda para toda la vida sí es algo muy feo y le quería agradecer a la chica que me mandó las historias tú sabes que tú sabes que ya te dije lo que te quería decir sabes que te quiero mucho y te agradezco la confianza otra vez porque pues sé que no es fácil sé que esto revivirlo otra vez lo voy a seguir diciendo todo el episodio o sea es difícil yo sé lo difícil que es revivir este tipo de cosas y duele mucho duele mucho y agradecemos porque yo sé que a lo mejor esta historia le puede servir a otra persona y eso es lo importante de este episodio sí voy a leer la última historia decidí que no voy a leer la historia de Yaret la estaba leyendo y es una historia bastante gráfica pero queremos darle un espacio en el podcast y entonces Yaret si nos está escuchando que seguramente sí porque siempre nos escuchas mejor te vamos a invitar y vamos a hacer un episodio exclusivo para Spotify para todos nuestros escuches en Spotify porque en YouTube en temas tan sensibles tenemos miedo de que nos lo quiten el video que no lo suba no lo suba el YouTube entonces yo creo que vamos a hacer eso te invitamos al podcast ya sabes que tenemos la tienes una invitación abierta para platicar tu historia con nosotras porque creemos que necesita se necesita saber todo esto que tú viviste pero sí no queremos arriesgarnos a que a que el video nos lo bajen entonces yo creo que lo más adecuado va a ser eso a hacer una al que tú puedas platicarnos tu historia sí además así desde tu voz desde tu propia forma de querer contarlo sentimos que es lo más adecuado y lo más respetuoso hacia tu historia sí así que voy a leer la historia de Itzel Cervantes que ella también muy valientemente lo contó en Twitter y le pedí permiso para contar su historia entonces la voy a hacer les voy a leer hola soy Itzel Cervantes tengo 28 y han tenido que pasar 10 años para yo poder sentirme libre y valiente de alzar la voz y contar mi historia de abuso infantil cuando pertenecía a la secta a la luz del mundo tenía la edad de 14 años cuando me sentía la niña más devota y bendecida por el Espíritu Santo ya que a esa edad puedes bautizarte y entrar a los abebamientos recuerdo no estar segura de saber lo que hacía con exactitud pero el miedo y la presión familiar que es demasiado agotadora terminas haciendo su voluntad por tratar de complacer al padre de todos mi salvador mi rey mi padre el apóstol en ese tiempo Samuel Joaquín Flores y a mis propios padres recuerdo estar entusiasmada y a la vez nerviosa por recibir mi primera santa cena bebería y comería del pan y del vino que representaba la carne y sangre de Jesucristo quien había venido al mundo a ser crucificado por mis pecados pero el apóstol de Dios Samuel Joaquín Flores era quien ahora recibiría el castigo y perdonaría mis pecados justo ese día de la gran fiesta un 14 de agosto en la ciudad de Guadalajara cosas muy turbias pasaban durante esos días de celebración donde muchas mujeres descuidarían a sus hijos por servir a la iglesia el deseo de mi corazón era entregarme totalmente a su servicio en cuerpo y alma mi sueño era ser obrera y así poder predicar la doctrina que se me había inculcado desde niña era una joven totalmente entregada al servicio de la iglesia siempre fui a mis estudios bíblicos cantaba en el coro de niños cuando fui bautizada y recibí el Espíritu Santo me pasé al coro de grandes y ahora era yo quien le daba los estudios bíblicos a los niños mi familia y hermanos trabajaban muy duro para la iglesia desde muy pequeña vendía pan y cuanta cosa se pudiera vender para juntar dinero para la construcción de la iglesia de Manzaniño Colima y como eso no era suficiente todavía tenía que trabajar en la construcción subiendo ladrillos haciendo mezclas pintando tirando muros cargando escombro estar en la iglesia era cansado y reconfortante al mismo tiempo porque estar en casa era como estar en un campo de guerra mis padres tenían problemas la mayoría del tiempo la pasaba muy mal y justo estaba entrando a la adolescencia sentía que nadie me entendía ni me apoyaba mi hermana había escapado de casa a causa de la educación tan estricta que nos daban por seguir y obedecer la doctrina de Samuel Joaquín Flores en la luz del mundo incluso nos prohibieron tener contacto con ella y le decían a mis padres que ella ya no era del rebaño justo en ese año mi vida cambió por completo conocí a una muchacha que venía de otra ciudad de visita con sus abuelos nos hicimos amigas y ese agosto en Guadalajara convivimos me presentó a su familia nos la pasamos bien de la forma más saludable santa y pura la fiesta terminó ella volvió de su ciudad y ahora su hermano y sus primos quienes se quedaron a vivir un tiempo con sus abuelos nuestras familias se conocían y el fulano quería conocerme así que le pido permiso a mis padres para poder platicar conmigo fuera de mi casa sin tener algún contacto físico ya que eso no estaba permitido incluso teníamos tres meses para conocernos y después de ese tiempo tenía que tomar una decisión definitiva para unirnos al matrimonio o olvidarnos para siempre pasó un mes y nuestra amistad crecía hasta que un día me convenció de darnos unos besos a escondidas y yo accedí fue algo rápido y espontáneo ya que en mí existía el temor y entendimiento de que eso era pecado y estaba mal así que de ahí no pasó mayores en mi inocencia no entendí el grado de maldad con el cual él estaba actuando pasaron los días y un día me llaman de la casa pastoral porque me hablaba el encargado con urgencia y al llegar mi sorpresa fue encontrar a los abuelos del fulano a él y a su primo diciendo que él ya me había mancillado y por lo tanto me tenía que casar con él si no Dios me castigaría con el hijo que ya venía en camino dentro de mi cuerpo o me podría ir al infierno por desobedecer la doctrina recuerdo sentir como la sangre abandonaba mi cuerpo quedé fría y mis ojos se inundaban al escuchar tal noticia yo lo veía a los ojos y le pedía que dijera la verdad que no habíamos tenido relaciones que solo fueron unos besos y ya pero él solo volteaba su mirada de mis ojos y callaba le hablaron a mis padres para que fueran a la casa pastoral y ya habían creado un teléfono descompuesto con mi situación mi fe y mi corazón estaban destruidos sentía que Dios ya me había abandonado y la pesadilla apenas estaba empezando lloraba día y noche porque solo era una niña de 14 años a la cual no encontraba la forma de defenderse a la cual a él le creía y no tenía el apoyo de nadie más mis padres están totalmente manipulados por la doctrina que no pudieron protegerme ni creerme hasta ahora entiendo que ellos al igual que yo también son víctimas yo no me quería casar pero no tenía otra alternativa porque si me atrevía a decir algo me inculcaba en el temor de que eso saldría en las noticias y hablarían mal del apóstol de Dios y que yo no quería darle ese sufrimiento a él por último el pastor habló conmigo a solas me dijo que si era verdad lo que yo decía tenía que demostrarlo y me pidió que le llevara un estudio de algún ginecólogo que certificara mi virginidad mi corazón no podía estar más quebrantado era una niña ni siquiera sabía que era un ginecólogo pero yo sabía que aunque demostrara la verdad mi vida ya no iba a ser la misma pues ya era una deshonra para mis padres mis hermanos espirituales y para el apóstol no tuve otra alternativa que elegir y así fue como me casaron a los 14 años un 25 de agosto del 2009 con un hombre mayor de edad esta historia la contó en Twitter y yo le pedí permiso le dije que se me daba permiso de contar su historia y me dio permiso Itzel te agradecemos mucho que alceras la voz la verdad es que son este tipo como de situaciones las que otra vez o sea hacen que sienta uno ganas de tomarse todo el bote de los umeprasoles no sé si para que se me quiten el dor de panza o para ya no sentir nada porque la verdad es que da muchísimo coraje o sea estamos este yo estoy como ya seria de de coraje o sea es una total o sea es un es una situación que ningún niño debería de pasar porque a los 14 años eres un niño eres una niña o sea no tiene ningún niño ninguna niña tiene que ser casada ningún niño ninguna niña tiene que ser puesta en responsabilidades tan horribles o sea tan adultas o sea es es una es un total maltrato y queremos recordar que esto sucede en la luz del mundo y en en todas las sectas que mencionamos porque hablamos de varias sectas una evangélica los socios de jehová o sea y otras que otras denominaciones así religiosas que son sectas religiosas y pasa todos los días pasa todos los días y tristemente a las personas más vulnerables que por regular son a las a las mujeres y a los niños y muchas veces son niñas niñas este por eso este episodio lo quería sacar el día el día de hoy o sea hoy que estamos hablando sobre las violencias que vivimos las mujeres que tenemos que alzar la voz o sea yo siempre les digo y esta semana que hemos estado hablando un poquito más de eso en el Twitter que ya no van a tener nunca más la comodidad de nuestro silencio porque eso es lo que ellos buscan estos hombres estos líderes estos abusadores buscan que nosotras estemos en silencio que tengamos miedo porque nuestro miedo es su paz nuestro miedo es su paz y que ya no tengan paz nunca más así como en la zona está en la cárcel que todos estos pederastas que todos estos abusadores caigan también tras las rejas porque vamos a seguir exigiendo justicia y a lo mejor vivimos en un país donde no es tan fácil como obtenerla pero saben qué que al menos no tengan paz y que sepan que vamos a seguir hablando y que vamos a seguir diciendo qué es lo que está sucediendo en estas instituciones qué es lo que ellos usan que con su poder lo usan para manipular para abusar para hacerle daño a tantas tantas mujeres y vamos a seguir informándolas para que sepan a lo mejor ustedes no sabían que eso que les pasó es un abuso porque muchas veces no sabemos que es abuso y queremos que ustedes estén informadas y que ustedes sepan que no es su culpa y que ustedes sepan que tienen la capacidad de alzar la voz cuando estén listas para que esa cadena de silencio no siga para que o sea esa voz que ustedes alcen sea el motivo de que esos hombres al menos al menos se sepa las atrocidades que hacen así es y vamos a seguir tratando de informar para que las personas salgan de estas relaciones y estas situaciones de abuso porque pues a fin de cuentas como ya dijo Mildred una estar en una secta es como una relación abusiva así que si tú te identificas y dices nunca estuve en una secta pero me estoy en una relación en la que me siento así también sabes que no estás sola no estamos solas estamos todos para eso estamos aquí nosotras nuestro podcast es para ayudar para informar para apoyar y pues queremos terminar este episodio agradeciendo otra vez a todas las mujeres que nos compartieron sus historias todas las mujeres valientes que nos han dado la oportunidad de aprender de poder de alguna forma alzar la voz y con sus voces vamos siguiendo tratando de tirar esas instituciones de que la gente tenga cuidado y de que se informen y que aprendan un poquito más sobre estos temas así que pues sigamos luchando amigas y sigamos buscando la forma de informar sí muchas gracias sorry que este episodio no está tan gracioso este estas historias no tienen nada para nosotras reírnos nos indignan nos enfurecen nos enojan pero siento que hay que dejarnos también sentir enojo sentir rabia porque eso nos mueve eso nos mueve a seguir alzando la voz seguir apoyando a otras seguir informando porque es lo que necesitamos también a veces sentir la rabia de que nos abusaron de muchas maneras así es o sea y no hay que dejar que esa gente salga impune hay que exponerlos muchas gracias de verdad por todo su apoyo muchas gracias por lo valientes que son ustedes que nos mandaron sus historias aunque no las hayamos contado todas todas son unas mujeres valientes que han sobrevivido han sacado o sea han salido de las cenizas y han logrado muchísimo aún en circunstancias tan terribles o sea de verdad son unas guerreras y las amamos si y pues les agradecemos mucho de verdad otra vez creo que no nos vamos a cansar de hacerlo y pues esperemos que este episodio les haya servido déjenos un comentario aquí abajo de lo que ustedes quieran si llegaron hasta ese punto del video si quieren como que dejar un corazoncito moradito por el 8M si quieren platicarnos alguna experiencia si quieren desahogarse si quieren llorar lo que sea dejar unos emuelles llorando lo que ustedes quieran este estamos aquí pero ustedes ya saben y pues vamos a cerrar este episodio si y pues amigos esperamos que ya hayan entendido que la luz del mundo y otras sectas religiosas pues son sectas ¿no? y son muy peligrosas y las mujeres sufren muchas violencias en ellas hasta la próxima las queremos mucho bye 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 mmm 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 mmm